Bueno, ya muchos de ustedes han empezado a comentar, pero Diana quería empezar este segmento con una pregunta interesante. Sí, porque creo que la mejor forma de que empecemos el análisis del 4% y el impacto que ha tenido es ver cómo se ha distribuido. Ya van cuatro años y medio de aplicación y lo que vemos es un gran despliegue, sobre todo en la construcción de escuelas. Pero José, tú que eres experto en presupuesto, ¿cómo se ha ido distribuyendo en los años ese 4% en educación? Bueno, un privilegio estar sentado en esta mesa tan bien adornada y respaldada, no en desventaja, Víctor. Mira, hasta el 30 de junio se han ejecutado 509 mil millones de pesos, que realmente en ningún año ha sido exactamente el 4%. Nos hemos quedado en el 3.95, 3.91. Lo grave es cuánto hemos invertido de eso por donde debió de haber iniciado el 4%, que era precisamente por la educación inicial. Y de cada 100 pesos que se han gastado, de esos 509 mil millones de pesos, apenas un peso con 50 centavos se ha dedicado a la educación inicial. Y un peso con 90 centavos se ha dedicado a la formación docente. Y apenas dos pesos se han dedicado a desarrollo técnico-pedagógico. ¿Y a dónde se ha ido el grueso? La mayor parte se ha ido a la educación básica, indudablemente, que representaba el 35%, pero el tema de construcción tiene un componente muy alto de más del 15% de esos 509 mil millones de pesos, con un agravante. Porque una cosa es la ejecución financiera y otra cosa la ejecución física. ¿Qué se ha logrado real y efectivamente con eso que se ha presupuestado? Es decir, se han cumplido las metas, los programas. En el año 15, en el 2015, se ejecutó un 98% financieramente, pero un 69% de ejecución física, es decir, de metas logradas. En el año pasado se logró un 71% de las metas, nada más. Entonces, cuando uno analiza el presupuesto, tiene que analizarlo desde el punto de... Perdón, el 71% de las metas en materia educativa. En materia educativa. Pero es importante, es un paso de avance, ¿no? Es que si tú, del 71% de lo que tú te propusiste en el año, pero ejecutaste el 98%. El dinero estuvo y se ejecutó. Se ejecutó, pero porque no se logró lo que se había especificado, que son de las grandes preguntas que uno se hace. Por ejemplo, en construcción de aulas, se programó para el año 2016, 7 mil aulas. Se ejecutó el 98%, pero nada más se ejecutaron 1.500 aulas. Se construyeron de 7 mil. Bueno, pero evidentemente se han construido muchas aulas. Pero otro de los problemas más importantes que tiene nuestro sistema educativo es la falta de capacitación de nuestros maestros. Antes de pasar a lo de los maestros, yo quisiera insistir sobre lo de la construcción. Porque también es un tema que yo diría como que no... Primero, que tenemos que pensar que nuestro país, en el año 90 que fue el primer plan decenal, primer plan decenal que se hace en nuestro país en toda su historia republicana, cuando en todos los países de América Latina y del mundo hacían planes decenales todos los años. Así que nosotros tenemos de atraso casi un siglo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Al tener ese atraso, esa deuda social tan profunda, todo es imprescindible y urgente. Y yo lo digo porque fui directora de la Universidad de Madrid, que es en el Santo Domingo Este. Y cuando yo llegué ahí, lo que había de escuela, excepto dos o tres planteles, cuatro o cinco y algunos colegios privados, todo eran casuchas, casetas arrabalizadas de zinc, de cartón, de todo lo que se pudiera ver. Y el primer diagnóstico que le hice al ministro en ese momento fue de que había urgente que construir 100 escuelas para sacar de esa arrabalización a esas escuelas. Entonces la construcción es necesaria. Yo vivo en el barrio de los Bandules y en el barrio de los Bandules quedan como un 33% de estudiantes que no tienen donde ir. Todavía. Y ninguna escuela lo coge, ninguna escuela. Porque no cabe ya dentro de los planteles. Ya se dan un tico que se van a hacer tres instancias infantiles, se van a hacer, eso tardará tres años, ¿no? Y escuelas en el barrio de los Bandules se necesitan como cuatro escuelas básicas. Pero ahí usted anuncia una cosa de las estancias infantiles que voy a apuntar. Apenas el 10% de la construcción son estancias infantiles. Cuando eso debía ser mayor. Es decir, la prioridad no fue definida como... Pero mucha gente le da la impresión de que se ha hecho más, se ha invertido más en cemento y varilla que en capacitación de los maestros. Es suficiente. Bueno, bueno, sobre eso, María, yo lo primero a plantear... Una pregunta, Ari Margrau dice, ¿qué se está haciendo para formar o capacitar a los maestros? Porque horas extendidas es que educación, ¿qué educación de calidad tendrán? Bueno, a veces no se entiende bien, ese es uno de los tuits. Cuando se plantea el tema de varilla y cemento y las grandes inversiones en materia de infraestructura, lo que se busca es impactar calidad del sistema educativo. Educa, en el año 2007-2008, hizo un estudio donde establecía que apenas dos horas se estaban desarrollando de clase en nuestras escuelas. Dos horas diarias. La idea es plantear, cuando se plantea la jornada extendida, es poder asegurar las horas que establece nuestro currículo. El currículo que todos nos dimos. Y ese currículo decía seis horas de clase para el nivel básico, siete horas para... Bueno, perdón, cinco horas para el nivel básico, seis horas para el nivel medio y siete horas en técnico profesional. Entonces, nosotros ampliamos la jornada y se hizo un planteamiento de cómo utilizar ese tiempo, la jornada escolar. Cuando ampliamos la jornada, para poder habilitar esa ampliación de la jornada, tú tienes prácticamente que duplicar el parque de infraestructura que existía en ese momento para poder desarrollar, para impactar calidad. El objetivo al final es poder que nuestros niños y nuestras niñas aprendan, que poder dedicar el tiempo que se requiere para desarrollar nuestro currículo. Cuando José mencionaba lo de primera infancia, primera infancia, y refiriéndome a educación... De tres a cinco años. De tres a cinco años, porque nuestro programa de atención integral a la primera infancia va de cero a cinco años. Pero la Estrategia Nacional de Desarrollo establece metas específicas para de tres a cinco años. Eso no existía, no existía más que la ley de educación que establecía educación a partir de los cinco años. Entonces, los 110 mil niños que hoy día se encuentran beneficiándose de un programa de atención integral de tres a cinco años, eso es nuevo, José Ríos, con productos del 4%. Entonces, cuando hay 160 mil niños de cinco años en las escuelas, con un 84% de tasa de asistencia de cinco años, eso es nuevo. Ahora, cuando tú presupuestas 71 estancias que presupuestaste en el año 2016, y ejecutaste nada más 13 estancias, Y el dinero se ejecutó, estuvo a él, estuvo a él, ¿Pero dónde fue ese dinero? 1.700 millones, y se ejecutaron 1.700 millones de pesos. Entonces, hay una falta de planificación. No, 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 no. Yo no... Permíteme hacer una aportación, Víctor. Sí, perfecto. Si educa, como parte del comité de veduría, que evalúa el cumplimiento de los compromisos que establece el pacto educativo, hizo un análisis precisamente de primera infancia. Y se determinó que la cobertura en primera infancia se triplicó, creció en un 300%. Lo que pasa también es que las metas planteadas fueron muy ambiciosas. Pero él no está diciendo lo de la cobertura, él está hablando de un presupuesto ejecutado, que a pesar del dinero estar ahí, tuvo un rendimiento en cuanto a la planificación ínfimo. Pero cuando José dice eso, es una verdad a medias. ¿A dónde fue el dinero? No, no, porque él es lo que se refiere a las escuelas inauguradas. Hay un conjunto de otras escuelas, de esas estancias que están en proceso, que quizás no fueron inauguradas y tienen un 80%, un 70%, un 90%. Que no fueron inauguradas a pesar del dinero estar ahí. No, bueno, pero se avanzó en términos de su ejecución física. Es que no se ha terminado. Es una preocupación, pero es que ahora mismo hay 163 estancias infantiles que a seis meses no le han puesto un solo centavo. No, no, que se han ido avanzando. La mayoría de las estancias están avanzando. No nos queremos en las estancias infantiles. Yo quiero plantear una preocupación respecto al gasto educativo, a propósito de un estudio que hizo EDUCA el año pasado, con las cifras suministradas por el Ministerio de Educación, que plantea incrementos y una irregularidad en la inversión del dinero del Ministerio de Educación, por ejemplo, cuando habla del presupuesto utilizado por el Ministerio para publicidad. Un 400% de incremento. Y tú dices, bueno, y EDUCA está aquí representada, está muy bien, y tengo el documento abierto aquí de este informe que se hizo. Tú dices, un 400% de inversión en promoción para lo que está haciendo el Ministerio de Educación necesita una respuesta del Ministerio. Eso fue el año pasado. Se habló con el Ministro de Educación, Andrés Navarro, acabando de llegar, y dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Y lo que vemos ahora en todos los medios de comunicación es una especie de ofensiva del Ministerio de Educación tratando de validarse y convencer a la sociedad dominicana a través de la publicidad de que está haciendo el trabajo y eso cuesta dinero. Lejos de reducir el gasto en materia de promoción, ustedes siguen utilizándolo. ¿Por qué? Estamos hablando de 0.5% del presupuesto del Ministerio de Educación. De cada 100 pesos, como decía José Rijo, 50 centavos se están utilizando en el tema de publicidad. Pero para tú poder atraer docentes hacia el sistema, para tú asegurar que el aspirante a docente, tú captas los mejores. Cuando tú quieres en un programa de alfabetización lograr que la mayoría de las personas accedan a la alfabetización, tú necesitas hacerlo público a la población. Cuando tú buscas, sí, claro, tú tienes que atraer a los aspirantes. ¿Incrementando un 400% del presupuesto? No, 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 utilizando la imagen de los niños y jóvenes de una supuesta revolución educativa. No, un 0.5%, es un 0.5% del presupuesto del Ministerio de Educación. Ok, yo sigo preocupado. Menos de 1%. Estamos hablando de atraer nuevos docentes, estamos hablando de construcción y seguimos sin hablar de la formación de nuestros maestros. La gente se queja mucho. Aquí en el Twitter nos están diciendo, en asuntos de calidad seguimos peor y con tendencia a seguir igual. Planificación debió ser la clave. Eso dice Luis F. Collado. Y el Ministerio no podría volver a la educación tradicional como plan piloto en algunos centros. En Francia está funcionando, dice Ángela de la Cruz. Adi Margrau, más que horas preocupa lo mal capacitado de muchos maestros. Incluso algunos no saben qué hacer con esas horas extras. Esto es Magdalena Rosario. En estos últimos años la educación ha crecido más que 20 años atrás. Algo bueno. Elías Piña, el sistema educativo se ha convertido en cartera para el nombramiento de compañeritos. Pero mira, muchos estaban hablando de la capacitación de los profesores. Cuando regresemos de la pauta, ese es el tema. Ya volvemos.